Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a nuestro espacio. Yo soy Vianella Estrada y en este canal vas a encontrar un video nuevo cada semana. El día de hoy te quiero compartir mis básicos de maquillaje, cuáles son los productos que me encantan y que te puedo recomendar. Entonces, si tú eres nuevo o nueva en todo esto del maquillaje y no tienes ni idea por dónde empezar, quédate conmigo hasta el final de este video porque voy a dar algunos tips de algunos productos que probablemente te puedan interesar. Si bien no soy experta, pero puedo darte algunos consejillos y truquillos que te pueden gustar. Entonces, quédate conmigo hasta el final de este video. Lo primero que te recomiendo que tengas es una cosmetiquera. Esta es mi cosmetiquera. Está grande, le caben bastantes productos, entonces te recomiendo que tengas tu cosmetiquera. Número uno. Ok, como número dos, el producto que te recomiendo que no te puede faltar porque es muy importante, porque de este depende que todo tu maquillaje se te vea súper bonito, que te dure, que se vea perfecto, que no se vea así como que descarapelado o como que se vea como con hoyitos. Entonces, lo primero que te voy a recomendar es un primer. ¿Es el primer que yo uso? La verdad es que me encanta, me queda súper bien, se ha adaptado a mi piel. Tú tienes que buscar un primer que se adapte a tu piel, que te quede conforme a las necesidades de tu cara. Este es el que a mí me ha funcionado y la verdad es que es súper económico. Lo encuentras en casi cualquier farmacia y pues te lo recomiendo. Este es el primero. No te debe faltar un primer. Tengo una base de maquillaje. Yo tengo dos que la verdad me encantan. La primera es esta de K-Bondi. La verdad es que esta base dura muchísimo. O sea, es una base pesada, te dura mucho el maquillaje, pero si no quieres traer tu maquillaje tan pesado en la casa o para ir a la escuela o el trabajo, te recomiendo, y bueno, también te recomiendo otra base, es esta. Esta te la puedes poner para el diario, para estar en tu casa, para ir a la escuela o cualquier cosita. O sea, para cualquier emergencia, esta es súper buena. Entonces la encuentras en cualquier lugar y es súper económica. Te recomiendo también que tengas un corrector. Un corrector no te debe de faltar en tu cosmetiquera, ¿ok? Entonces yo tengo dos. Te recomiendo este. Sale muy bueno, la verdad. Es de Tarte. Recuerda cuando te vayas a comprar un corrector, si no tienes ni idea, si nunca has usado un corrector, es importante que te lo compres dos tonos más abajo de tu base. Entonces para que se vea la diferencia, para que puedas hacer el trabajo en tu cara, te recomiendo que sea dos tonos abajo de tu base, ¿ok? Ok, te recomiendo este, la marca Tarte. O te recomiendo este que la verdad a mí me encanta. También es muy bueno. Es esta marca. Too Faced. Sale buenísimo también. Entonces te recomiendo estos dos. Cualquiera de los dos salen buenísimos y te los recomiendo. Y bueno, también entre mis básicos está una esponjita para aplicarme el maquillaje. Si tú no sabes qué comprar, si esponjita o brocha, la verdad es que ambas hacen su trabajo y con las dos queda el maquillaje hermoso. También lo que no puede faltar en nuestra cosmetiquera es un polvo compacto para sellar nuestro maquillaje. Yo estoy usando ahorita este de Urban Decay. La verdad es que sale muy bueno. No me puedo quejar de él. Y pues te recomiendo un polvito compacto para que tengas, ¿ok? También te recomiendo una brocha así. Una brocha así peludita. Esta para aplicarnos el maquillaje, ¿ok? Bien, esta es de una marca muy económica, mirad. Es de E.L. Hay un sinfín de marcas caras, económicas. Tú busca la que mejor se te acomode, con la que puedas maniobrar. Y no te importe pues si es muy cara o si es muy barata. Mientras se acomode lo que tú necesitas, con eso tienes. También te recomiendo que tengas un bálsamo para labios. Me encanta este. La verdad es que a mí me gusta aplicarme el primer y luego aplicarme el bálsamo para labios. Y luego ya hacerme todo, empezar a trabajar mi cara. Porque pues en lo que trabajas otras áreas, se te humectan los labios. Y bueno, eso hace que tus labios no se vean descuidados. Y por lo tanto, tu labial se va a ver bonito. Se te va a ver bonito. Y más si te encantan los tonos mate, te recomiendo que mantengas tus labios bien hidratados. Para que los tonos mate en labios te super duren. ¿Ok? Y te recomiendo un blush o algo que tengas para hacerte para tus mejillas. Yo uso este. Que la verdad me ha salido super bueno. Me llegó en una cajita de suscripción. Y pues trae todo. O sea, trae tonitos claros. Trae unos tonos más oscuros. Como para hacerte el bronceado y así. Pero si vas empezando, la verdad es que no necesitas tantos tonos. O sea, con que tengas el que se acomoda a tu tono de piel con esto. ¿Ok? Entonces. Y bueno, también te recomiendo un rimel o una máscara de pestañas. La verdad es que no te puede faltar. Encuentra una que se acomode a tu pestaña. Si ocupas que te las levante. Si ocupas que se te vean más. Debe de haber una máscara de pestañas o un rimel que se te acomode a tus necesidades. Yo uso este. La verdad es que es una marca super económica. Y lo encuentras en cualquier lugar. Entonces. Este es mi favorito. La verdad es que he probado varios. Pero no. Siempre regreso a este. Me encanta. Y te lo super recomiendo. También necesitamos una pomada o una sombrita para rellenar los huequitos de la ceja. Entonces yo uso esta. La verdad es que me ha salido buena. Y bueno. También necesitamos una brocha para picarnos. Para hacernos nuestra ceja. Rellenarnos los huequitos. Yo tengo esta. Dos en uno. Trae la brochita para rellenar los huequitos. Y también trae el cepillito. Entonces me ha salido muy buena. Si vas empezando y ya quieres invertir en unas buenas brochas. Pues te recomiendo que busques. Que vayas. Que las toques. Porque hay algunas que están muy duras. Hay otras que están bien aguadas. Entonces al momento de aplicártelas. Como que la brocha. Como que si está muy aguada. Como que no te aplica bien el rubor. Para hacerte tu contorno. Entonces te recomiendo que investigues muy bien cuáles brochas salen buenas. Si es que quieres hacer una buena inversión. Si no quieres hacer ahorita una buena inversión. Puedes comprar algunas económicas. Como la marca Amor Us. Que la verdad salen muy buenas. O las de Elf. Entonces puedes empezar por esas. Y ya después ir conociendo. Y ya ver cuáles se pueden ajustar a tus necesidades. Y bueno. También te recomiendo un buen enchinador de pestañas. La verdad cualquier enchinador que te haga su trabajo. Y que no te tome tus pestañas. Con eso tienes. Yo uso este económico de Revlon. La verdad es que me ha salido muy bueno. Entonces un enchinador. Y bueno. También te voy a recomendar un iluminador. La verdad es que el maquillaje ahorita. Se ve súper bonito. Cuando aplicamos unos poquitos de destellos. Se ve súper bien. Súper bonito. Y te ves así como más fresca. Más radiante. Entonces te recomiendo un iluminador. A mí me encanta este. También me llegó en una cajita de suscripción. Y la verdad es que estoy encantada. Me gusta mucho. Entonces puedes conseguirte un iluminador económico. Pero si no. Pues bueno. No pasa nada. En mis básicos de maquillaje. También está este polvo traslúcido. La verdad es que me gusta mucho. Es una marca económica. Y lo encuentras casi en todas partes. Entonces te súper recomiendo un polvo traslúcido. Este es uno de mis favoritos. Y bueno. También te voy a recomendar un fijador de maquillaje. Que esté entre mis básicos. Que la verdad no te puede faltar. Yo cuando empecé a maquillarme. La verdad es que no soy experta. Pero cuando empecé a maquillarme. Y de pronto el maquillaje no me duraba. Y yo me quedaba así como que ¿Por qué no me duras? O sea. Hacía todos los pasos y todo. Y no sé. Salía en la mañana y por la tarde. Mediodía. Y ya andaba con el maquillaje así. Ya se me estaba cayendo. Entonces conforme fui maquillándome. Fui agarrando un poquito de experiencia. Me di cuenta de la importancia que es aplicar fijador de maquillaje al final. O sea. Aplicar tu fijador de maquillaje. Es sumamente importante. Porque tu maquillaje se va a ver más bonito. Se va a ver casi intacto. Te va a durar todo el día. Entonces te súper recomiendo que si le inviertas a un buen fijador de maquillaje. Igual hay marcas económicas muy buenas. Que te pueden ayudar. O sea. Para que te dure tu maquillaje. Este es el que yo uso. La verdad es que me encanta. Aparte que tiene un olor como a fresas. Entonces huele delicioso. Y el maquillaje te dura muchísimo. Bueno al menos a mi en lo personal. Me dura mucho el maquillaje. Entonces te súper recomiendo que hagas una buena inversión. E inviertas en un buen fijador de maquillaje. Y bueno. Entre mis básicos también está este labial. Que la verdad me encanta. Es un tono como nude. Está súper bonito. La verdad es que te lo puedes poner a cualquier hora del día. Te lo puedes poner incluso para ir a cenar. Entonces está entre mis básicos. De todas maneras te voy a dejar aquí abajito en la cajita de información. Los productos que yo uso. O los que son mis básicos. Entre mis básicos de maquillaje también está un lápiz café. Para hacernos el delineado. Si a veces vas a. Si no sé. Si vas a salir de día. Y no quieres ponerte el delineador negro. Para que no se vea muy cargado tu maquillaje. Te puedes poner un cafecito oscuro. Y la verdad se ve súper bonito. Este es el que yo uso. Es de la marca MAC. Y es. Es el lápiz Teddy. Este es este. Entonces está súper bonito el tono. Y te lo súper recomiendo. Y bueno. Estos fueron mis básicos de maquillaje. Si tú vas empezando en todo esto de la maquillada. Y todavía no tienes ni experiencia. Ni sabes. Cuáles son los productos que más te favorecen. Las brochas. Te recomiendo que no hagas la inversión tan grande. Porque probablemente ese maquillaje que te encanta no te cae. O esas brochas que se ven súper bonitas. Están. No nos van a funcionar. Entonces yo te recomiendo que te investigues. Y que vayas viendo. Vayas probando poco a poco. Y así hasta llegar a las brochas que realmente te funcionen. O al maquillaje que cumpla su función. Y que te sirva. Entonces pues bueno. Estos fueron mis básicos. Espero y te hayan servido. Espero y te haya ayudado en algo. Que es lo importante. Si es así. No olvides agregarme dedito arriba. Comentar. Compartir. Y si no te has suscrito a mi canal. Te invito a que te suscribas. Si ya te suscribiste. Te doy las gracias. Y pues bueno. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Vina Estrada. Te dejo aquí abajo en mis redes sociales. En donde me puedes encontrar. Nos vemos pronto.